Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, como ya supongo que vieron en el título gente El día de hoy traemos una nueva plantilla, vamos a jugar con una liga china gente Primero que nada decir, hay algunas posiciones de la liga china que no convencen De la plantilla pasada solo repetimos Arnold, Henderson ya se queda en la banca porque ya Henderson no es malo Pero ya me estaba mosqueando solo tanto y Arnold como me estaba rindiendo brutal los dejé Decir de Arnold que llevo jugados creo que alrededor de 16 partidos Estos últimos 16 partidos con la liga china no sé si es porque creo que está jugando con menos química que antes Uno menos de química, no estoy seguro de eso Pero no me está rindiendo igual, de hecho está teniendo bastantos fallos Ustedes van a ver los partidos que les voy a dejar, les voy a dejar 3 partidos al final gente que jugué Con el equipo De esos 3 partidos fueron prácticamente 2 partidos y medio porque un partido se terminó muy rápido Y pues vamos a empezar con el equipo En portería, Liu Dian Su, el portero de la liga china tots Este portero es mejor que Hamid, mucho mejor que Hamid Este si tapa por lo menos algunas Pero no es nada, el otro mundo sigue siendo bastante poco fiable O sea siguen dándole bastantes gols sencillos Pero por lo menos no es la coladera que era Hamid Igual no me convence en la central en nada No me convence en el portería en nada El lateral derecho Tank Miau Aquí también igual que comparando con la MLS bajamos bastante nivel Moreira era un lateral que me gustaba bastante, cumplía bastante bien Y este Tank Miau no se le siente ni el ritmo Ni el pase que tiene alto, ni la defensa, ni el físico Se siente lento a pesar de tener muy buena velocidad Lo único que pues siempre se queda colocado atrás como si fuera un central más La defensa se le siento bastante floja, siento que le falta físico No sé, no me gusta mucho este Tank Miau La verdad, central por derecha o pareja de centrales más bien Por derecha vamos a poner aquí Minjai Y por izquierda Ryo Ferdinand El medio, que es el que para el que me alcanzó Este Ferdinand gente, les digo que no lo usen Yo lo estoy usando por tema química Pero es malísimo gente, malísimo, malísimo gente Tiene medio, medio Lo cual para mí le afecta un poco Que no tenga alto en defensa Nunca está bien colocado este Ferdinand, nunca Y la defensa, lo que más le floja a este Ferdinand Porque no se siente lento en un game O sea, no es lento A pesar de que no es de las centrales más rápidas del juego Es que se siente bastante tosco Se siente muy tosco Y aparte gente, se siente tosco pero no muy fuerte Y lo que más me desespera de este Ferdinand gente Es que la defensa se siente como si estuviera defendiendo con un delantero O sea, no roba los balones al corte Siempre está mal posicionado Es muy difícil controlarlo O sea, no sé, siento como si estuviera defendiendo con un Diego Costa Bastante malito la verdad No lo usa este Ferdinand Y luego Kim Min Jai Este yo lo puedo comparar con tipo Robinson Es un poco mejor que Robinson Espectacular que tenga abajo en ataque y elevado en defensa Siempre está bien posicionado este Kim Min Jai Se siente muy rápido en game La fuerza gente tiene no metido nada de fuerza Se siente brutal Metiendo cuerpo quita bastante balón Es muy bueno este Kim Min Jai Se los digo gente Es espectacularmente bueno Esa agilidad y ese balance se le notan Se gira bastante rápido gente O sea, muy buen central la verdad Es espectacular como riniste central Me gustó bastante gente Prácticamente él está defendiendo solo gente Prácticamente Pasamos a los medios centros Obviamente no jugué con esta formación Jugué 4-2-3-1 Pareja de medios centros Paulinho por un lado Y por el otro lado Dembele Hablando como pareja de ellos dos juntos Los dos juntos no funcionan tan bien Porque ambos yo los veo demasiado box to box Y hace falta otra vez a alguien más rocoso Que robe más bola Pero en términos individuales Los dos son bastante buenos Porque este Dembele Si bien es espectacular Rinde bastante bien Es un buen box to box Lo único que veo que se cansa bastante rápido Esa energía que le falta se nota Porque como el parámetro 75 ya está muy cansado Pero si se siente rápido Defiende medianamente bien Para hacer una especie de box to box Regatea muy bien Es muy bueno en ofensiva No se siente tosco ni nada Es muy buena carta gente este Dembele Y para hacer gratis Porque están en SBC de objetivos de la liga china Se lo pueden hacer gratis Yo lo recomiendo bastante gente Pero bien tienen que mezclarlo al lado De un medio centro más defensivo No como yo Que lo puse con Paulinho gente Este Paulinho Que les digo Es muy bueno Pero es box to box Al igual que Dembele Los dos a veces se suben mucho Y nadie queda atrás defendiendo Y sobre todo Me faltó ese de Dembele Lo que le afecta Es que los niveles de esfuerzo Tenga median defensiva A veces se siente que le hace falta Que esté un poco mejor colocado atrás Que este Paulinho si lo tiene Pero al no ser puramente defensivo Le falta Obviamente este carta es mejor que Dembele Aunque los dos se sienten bastante similares Pero este tiene la ventaja De que no se cansa Porque tiene energía 99 Defiende un poco mejor Y tiene un tiro Espectacularmente mejor Que el de Dembele gente Prácticamente sería eso Decir Que obviamente Yo no siento que valga Las 400 mil monedas Que cuesta Me parece bastante caro Creo que cartas mejores Por ese precio Incluso Koba Siege Tots Me gustó un poco más Pero eso ya está Más personal Puede ser Tal vez también puede ser Porque este no lo probé Al lado de un medio centro Más defensivo Que es lo que le hace falta A este equipo Banda derecha Medio por derecha Tenemos a Hulk Hulk Es muy parecido a Dama Pero me gusta más que a Dama Es una carta Muy rápida Y se siente en game Muy rápida Tal vez porque Se ve bajito en game Y es como muy bajito Ágil A pesar de que Lo que puedan pensar Gente me pareció Que no se siente nada tosco Porque Tiene elevado medio Lo cual es importante Que me gusta a mí En los bandas Que tengan eso Vean que tiene Balance 68 Y agilidad 83 Que puede ser bajo No sé si por el estilo De química que le puse O no sé Pero yo lo siento muy ágil Y realmente Que le metan el cuerpo Y eso no es tan fácil Que le quiten la bola Como otros jugadores Se siente muy rápido Y el tiro es muy bueno Es muy muy bueno el tiro Colocado sobre todo Porque tiene Tiro colocado El tiro colocado Este jugador es bastante bueno Me gustó Y me parece que La fuerza No se denota 99 de fuerza Pero Si vas a defender A presionar De repente Con uno de arriba Esta carta es muy buena Para eso Roba bastantes balones Presionando En banda izquierda El único banda izquierda De liga china que hay Medio utilizable Leonardo También es de CBC Es gratuito No está mal Es buena carta No rinde tan bien La verdad Para ser honestos Tiene 4 a 4 Lo cual está bien Pero a mi no me gustan Los jugadores zurdos En banda izquierda Pero es la única manera De usarlo Porque este equipo Tiene muchos zurdos Y Se siente ágil Su principal virtud Que yo podría ver Es que se siente muy ágil En la cancha Y que es un buen pasador Y como es bajito Es como muy del meta Muy jugadores bajitos Ágiles y tal Pero la falta de energía Se le siente Porque tiene 80 nada más De energía Que para los jugadores De arriba Es muy poco Y el tiro No me gustó tanto La verdad Así que No lo recomiendo Tanto a este jugador Vamos a la pareja De atacantes En la pareja De atacantes Tenemos a Alex Texeira Y Jonathan Estos jugadores Gente Yo los probé A Texeira De MCO Jonathan De delantero Para mi Junto al central Este Es lo mejor Del equipo Gente Este Texeira Va muy bien De MCO Créanme 16 partidos 9 goles 6 asistencias Yo había escuchado Malas cosas De este Texeira Pero a mi me gustó Mucho Tiene 4-4 Se siente súper rápido En la cancha Y súper ágil Puede ser por su estatura Que es bajito Pero la agilidad Del regate que tiene Se le nota Se nota muy ágil Y muy rápido En game El tiro es bastante bueno Con las dos piernas Aunque tenga cuatro De pie débil Se nota bastante bien Sus cuatro Puedes confiarte A pearle con la izquierda El pase Aunque tenga poco pase largo Cumple bastante bien Da buenos pases Energía se siente No se cansa prácticamente En todo el partido Es muy buena carta Este Texeira Y para mi Las 160.000 monedas Las vale cada moneda Y este delantero Gente Por 95.000 monedas Tiene 5 de pie débil 4 de skills Elevado en ataque Bajo en defensa Que por un delantero centro Para mi eso es importante Se siente muy bien en game No se siente hiper rápido Como Texeira Pero el tiro Gente El tiro de Jonathan Es de los mejores tiros Que he probado este año 16 partidos 15 goles 7 asistencias Es muy parecido A Richarlison De hecho yo diría Que es un Richarlison barato El pase Si es bastante malo La verdad Aunque el pase corto Lo tiene bien Que para un delantero Es lo importante El regate No es el mejor regateador Pero es muy del estilo Richarlison De esos jugadores fuertes Es 5 de pie débil Altos Es un cañonazo Es un cañón En la delantera Gente Pruebenlo Es bastante barato No les cuesta mucho probarlo Es muy buena carta gente Y pues bueno Ahora los dejo con los partidos Decir Que también me tocó El rojito De revulsivo Estoy haciendo Pozuelo y Villalba Pozuelo luce revulsivo Porque me tocó rojito Me está siguiendo este pozuelo Que al final En los últimos 3 partidos Que ocupaba para el oro 3 Oro 1 perdón La semana pasada Me los dio él Y Pozuelo Al final se está Recomponiendo Desde lo que ve De hecho él En la ocasión que lo probé Obviamente este Pozuelo Como entra revulsivo No tiene muchos números Muy buenos Pero decir que es buena carta Gente La verdad Rinde bastante bien Así que Atránense a probar A Pozuelo también Y pues bueno Vamos a ver los partidos Vamos con el primer partido Pues este primer partido Nos enfrentamos Contra una plantilla Que en la alineación principal Tiene la línea de 5 Pero no habría que confiarnos Porque tenía a Mbappe Footbeard de arriba Que es cartaza brutal Luego Geijé Renato Acompañando Que son buenas cartas Blank Mendy Si yo recuerdo Que lo usaba Como mediocampista De contención Y creo que usaba A Carvajal En banda izquierda Algo así O no recuerdo Si Ramos Era el que usaba De contención Pero uno de esos Lo usaba de contención Gente Y pues bueno Empezamos el partido Minuto 14 Bastante rápido Hay media vuelta De Jonathan Y tiro al poste cambiado Como les había dicho Jonathan El tiro es espectacular Tiene un cañonazo Muy bueno Ahí pequeña la guiada No sé si vieron Pero dejaba Solo su delantero Como hacía un pase de la muerte Y el portero ahí No tapó nada La verdad Se metió Autogol Prácticamente el portero Y lo más difícil De jugar con este equipo Gente Es la central Es horriblemente espantosa Tienes que defender Espectacularmente bien Para que no te hagan daño Es muy difícil Defender con esta central La delantera Si es una gozada Teixeira Y Jonathan Son muy buenos Y aquí vean lo que te hace Hulk Que decía Presionamos ahí con Hulk Con su fuerza la robamos Y vean su tiro colocado Es bastante bueno gente Es un tiro colocado Muy potente Y muy bien Valga la redundancia Colocado Eso ayuda muchísimo Muchísimo Ese tiro colocado de Hulk Es muy bueno Luego aquí ya Minuto 83 Robamos la bola adelante Tiro largo Y pues anotábamos Otro golecito más Bueno y con 4-1 Creo que por ahí Se perdió clip de un gol Pero en este partido Pues el rival ya se Se acabó el partido Y como vimos Dominamos al rival Bastante bien 17 tiros El rival 4 O sea era para fácil Un 8-1 Pero pues no se dio Decir que Leonardo A veces alienta mucho De la ofensiva Pero porque si es un poco Le falta mucho A Leonardo La verdad que se queda Ya una carta demasiado Como de octubre Pero bueno Lo demás de inofensiva Muy bien Como vean Ahí el pase que le ponemos A Jonathan Que vean lo que te puede hacer Este Jonathan No es el más ágil Pero tiene un tiro Bastante bien Ya se ha colocado Potente Como sea Es un tirador Bastante bueno Minuto 3 Y empezamos ganando 1-0 Contra esta otra plantilla Que también no grabé La plantilla Porque Ese clip se corrompió Así que Ahí lo perdimos gente Pero Aquí una jugada De Leonardo Que tocaba para Arnold Arnold para Paulinho Paulinho para Dembele Y Dembele Buscaba el espacio Como vemos Esto es lo que pasa Con mis dos MCs Están muy arriba Y como equipo Nos sirve para anotar gol Con Jonathan Bueno perdón Con Jonathan tiraba Y de rebote De Teixeira Pero hay ocasiones Que si me la roban Ahí en la contra Están muy adelante En mis medios centros Y eso afecta El rival se iba Segunda victoria Gente Con este Equipo O sea Segunda victoria En este lapso de tiempo Era creo que Mi victoria número 6 Por ahí O sea Empezamos creo que bien Con el equipo Pero luego gente Me va a tocar contra Este rival Vamos a ver su plantilla Creo que queda claro Que su plantilla Es mucho superior a la mía O sea Creo que no cabe Ninguna duda en eso El rival tenía pues A Mbappé Mané Neymar Todos O sea Creo que no cabe duda Que es una plantilla Infinitamente superior a la mía Y vean gente Este partido Es horrible Vean lo que se dedica A hacer desde el minuto 1 Saca de centro Y vean lo que hace Minuto 1 Vamos a empate Vean lo que se dedica a hacer Tocaba la banda Y parece que va a ofender No Se regresa a tocar Con los centrales Gente Vean Ahí va para adelante No Se regresa a tocar Con los centrales Tocaba la otra banda Así gente Todo el partido Gente Hasta que Lo único que buscaba Este rival Era que Yo lo presionaba Muy arriba Y sacaran mis centrales Es horrible Jugar contra esa gente Porque Yo fácilmente Pude haberme quedado atrás A defenderle todo el partido Sin Atacar Pero pues Ese no es mi estilo de juego Yo quiero salir a presionar Porque quiero tener jugada de peligro No quiero estar todo el partido Atrás Y que sea 0-0 Y penales Y vean Minuto 20 Gente Otra vez me vuelve a hacer lo mismo Porque en la jugada pasada Por ahí se la robamos Pero nos la robó Y nos vuelve a hacer lo mismo Minuto 21 Estaba haciendo lo mismo Todo el rato Es un rival Horrible gente Horrible que juega así No lo entiendo No lo entiendo Y me refiero Puedes jugar a posesión No tiene nada de malo Pero que jugar a posesión así En tu defensa Y vean Y vean Pues me voy muy adelante A atacar con los Hasta saquear los laterales Para atacar Y aquí En esa jugada O sea Aparte tiene suerte Robertson ya la había ganado Pero no sé que hizo Robertson Que a la hora de controlar Se la dejó a Mané Y pues me anotaba un gol ahí Y luego hasta el 44 Otra jugada Haciendo lo mismo al rival Otra vez Tocando En banda O sea Ahí el rival ya me tenia Mentalmente vuelto Loco ya Lo único que quería Que se acabara el partido Aunque fuera derrota Obviamente no me iba a rendir Porque Yo iba a seguir peleándolo Pero O sea ¿Cómo explicarlo? O sea Yo en ese momento Yo estaba pensando en salirme Pero yo creo que Mentalmente ya estaba muy débil Vean esa jugada también Ahí otra vez Arnold No sé qué hace Le había metido cuerpo a Mané Y Mané de todas maneras La ganó Horrible Luego de ahí ya Estoy yo realmente cansado Salgo con el balón jugado Ni siquiera doy el pase Me gana la pelota Gente es terrible Y era horrible Ahí ya yo con todos tirados al frente Me hace una contra Me toca para Neymar Y esto sí Esto sí definió muy bien Esta jugada Hay que decirlo Las cosas como son En esta jugada definió Muy bien el gol Pero horrible Horrible este rival Normal que me haya ganado Con ese estilo de juego Tan Para mí No sé cómo explicarlo Gente es un estilo de juego Que yo no respeto Pero No entiendo que jueguen así Me pude haber ganado Juego de otra manera Gente Su equipo era muy superior Y no entiendo que juegue así Gente la verdad Pero bueno Con Este Este clip Nos despedimos Gente Y pues Gracias por ver este video Dejen su like Comenten En los que se presentan Más videos Gente No olviden Recibirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme Twitch Que está aquí En mi descripción Donde estamos jugando FUT Champions En estos momentos Con esta liga china Para que vayan a ver Es decir que Es muy difícil Esta liga china Es más difícil Que la MLS Por el tema defensivo La defensa de la MLS Era bastante sólida Y esta es muy mala Y pues bueno Vamos a ver cómo nos va Y pues hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!